Nosotros tratamos de trabajar normal, dentro de esta normalidad, digamos. Lo que sí podemos adelantar es que casi todos los productos sufrieron un incremento similar al de la evaluación. ¿La evaluación del 20%? 20, 25 también en algunos casos. Algunos proveedores importantes, digamos, sacaron los descuentos, por ejemplo, que es lo mismo que aumentar el precio, hasta el lunes, que van a ajustar realmente sus listas. Otros ya nos adelantaron un 25%, una fábrica nacional importante, golosina. Hay productos que... Lo que nos llama la atención, básicamente, es la corrida que se generó en todos los productos. Algunos que tienen componente importado y que afecta esa parte, afectaría con la devaluación. Pero hay otros productos que no tienen componente importado, o que tienen muy poco componente importado, igualmente aumentó eso. Lo cual yo considero particularmente que es un despropósito, porque no ayuda para nada a este caos que ya estamos viviendo hace varios meses con el tema de las corridas permanentes, porque no es que no hayan aumentado los precios durante el año. Durante el año, todos los meses, un 8, un 9, un 7, un 6, un 10, un 12, y ahora un 25. O sea que en lo que va del año ya estamos por encima del 100 en un montón de productos. ¿Hay parte especulativa también de los proveedores de las grandes fábricas, más allá de la devaluación? Sí, tiene que ver, yo creo que tiene que ver básicamente con la desconfianza. Una parte le podemos atribuir al empresariado, y otra parte muy importante le tenemos que atribuir a la política, porque la política no fue capaz en estos últimos años de generar confianza en la industria, en la industria que provee los productos que nosotros comercializamos, por distintos factores, por la competencia política, por falta de conocimientos técnicos, por lo que fuera, genera esta situación. La gente no confía, entonces al no confiar se refugia de alguna manera en el valor dólar de su producto. ¿Tiene algún producto en particular o algún proveedor que se ajuste al dólar oficial o al dólar paralelo? Más que paguen en pesos, pero al precio dólar. No, no, yo no desconozco la estructura interna de cada empresa. ¿No le venden a usted, por ejemplo, al precio dólar? No, 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 no apareció todavía eso. Lo que sí digo es que la gente, el que con esfuerzo, digamos, produjo algo, lo que fuera, trata de refugiarse de alguna manera en alguna relación con el dólar, porque un poco por lo que creo que se viene, y otro poco porque de alguna manera tienen derecho ante el fracaso y ante la falta de inoperancia del gobierno nacional en frenar esta corrida, en hacer las cosas como se tienen que hacer. Yo lo planteo de este modo, digamos, economía es una ciencia exacta. Tiene, si bien la economía social un componente psicológico importante, hay reglas técnicas y este gobierno no las cumple desde la emisión empezando por ahí y terminando por, digamos, las barbaridades que hace el gobierno intentando frenar lo que no se puede frenar con técnica, porque esto es una cuestión técnica, no es una cuestión, digamos, hay cuestiones técnicas y cuestiones políticas. La política va a contramano de las cuestiones técnicas, entonces genera esta desconfianza. Gracias a usted. Gracias.